todas las mujeres son muy diferentes, algunas somos soñadoras, vanidosas, activas nuestros gustos también son distintos, nuestra mascota preferida, la cartera perfecta o el juguete electrónico, pero todos estamos de acuerdo en una sola cosa, lo mejor para nosotras es slime, slime, agua saborizada, finamente gasificada sin azúcar, disfruta tu línea disfruta slime